Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerles la presencia a todos los medios y con la directora del TAPSA. Le pedí esta mañana que quisiéramos no sólo condenar un espacio con los gobernadores de la ciudad para que no sólo informáramos sobre la temporada de la invernad, sino reflexionaramos un poco sobre la polémica que se ha generado en virtud a la circulación de desechos sólidos cada vez que llueve por nuestras vías principales y por nuestro río Manzanares. Por un lado, dicen que efectivamente hay una temporada de lluvia que la visora va para también de noviembre y que siempre que anda en la temporada de lluvia el distrito se prepara para ello con un conjunto de acciones. Rápidamente vamos a presionar algunas. La boda de África, 684, el retiro de 48 de esos árboles de Carnaza de Mirza Pique. Se pusieron en marcha alrededor de 20 grupos de ciudadanos capacitados y entrenados que hemos denominado los grupos Cobarza, que son grupos para la gestión del riesgo en el interior de sus comunidades cuando hayan desastres naturales o eventos como los que hemos tenido en esta temporada. Al mismo tiempo se han puesto centrales de monitoreo a lo largo del río Manzanares y la ESMAR tiene un conjunto de intervenciones en canales naturales, canales construidos además de toda una serie de digamos, piezas de rejillas, en fin. Si usted analiza y mira el récord, la mitáfora de trabajo, en la entidad, todos los distritos los preparamos para esa temporada de chumia. Por otro lado, solamente ayer, la ESMAR, hoy, solamente la ESMAR, hoy ha repitado 182, no, 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 88 toneladas de CDP, 182. Es decir, hay una fuerza institucional muy grande después de cada chumia. pero además las chubias que hoy vemos y que corren unidos de agua como calle Canales por varias vías de la ciudad llevan a que no solo colapse la movilidad sino que muchos ciudadanos se preguntan que ha hecho el distrito para mitigar esas calles canales que se están formando lo deseado primero es decir y recordar que en el periodo anterior cuando llegamos al gobierno no había conectores en la ciudad o por lo menos el doctor Crisero encontró el colector Martín Aracarini parado, sin funcionar y en ese periodo se puso o se habilitó ese colector por eso ustedes ven ahora que ya usó una chimica y todos esos barrios de la antigua Comuna 5 se inundaban es decir, habría una mejora sustancial a partir de la región de este modelo de gobierno por otro lado se ha que estar construyendo tres colectores nuevos el colector de la carrera 19 que va a acabar lo que se denominó la famosa Chico que llamaba Martín el colector del barrio Jardín calle 22 que va a interceptar todas esas aguas que vienen de Martín y la va a llevar a otro colector que ya se puso en funcionamiento que es el colector que va de la carrera 19 con toda la carrera 19 con toda la carrera 19 hasta el río Manzanario y el colector otro colector que se está construyendo el colector del barrio Santana que va a impedir que cientos de familias que cada vez que ellos desinundan lo vuelvan a hacer además del colector de la avenida de Ferrocarril entre calle 10 y carrera primera esperamos que no haya visto en 15 días además del mantenimiento que se le ha hecho un colector que hace más de 15 años no ha nacido en un mantenimiento que es el colector del barrio Pescaíto que cruza entre la sociedad portuaria y la avenida de Ferrocarril si bien es cierto allá el agua se sube porque es que toda el agua de la ciudad llega a ese punto anoche a las 9 de la noche ya no había agua lo que antes duraba así 16, 17 horas para bajarla ya no bajaron 4 horas son impresiones que está haciendo el distrito pero además hemos visto inquietud de los amargios sobre los desechos que bajan por el río Manzanar y sobre ese tema queremos muy puntualmente señalar primero las actividades permanentes y recurrentes de limpieza que hace el distrito y ustedes nos han acompañado haciendo de ellas tanto la querida Aldaza la ESMAD y el propio distrito pero hay que decirlo esas acciones de limpieza las hacemos a pesar de no tener la competencia porque la competencia para el cuidado o preservación del río Manzanar la tiene la cara es decir Corpamá y si valga la pena resaltar que en los últimos 12 años 12 años la entidad Corpamá el distrito le ha girado producto de la sobretasa ambiental 92 mil millones de pesos 92 mil millones de pesos de los amarios de sus impuestos que el distrito recauda y miramos a la cara pero desafortunadamente o miramos a Corpamá pero desafortunadamente el distrito a pesar de que es el que gira no tiene interencia sobre la inversión que se hace en esos recursos en donde se están invirtiendo cuál es el impacto de esas inversiones de una u otra manera cómo se le devuelven a los amarios el beneficio de esos tiros que mes a mes le hacemos a Corpamá ¿qué quiero decir con todo esto? que nosotros esperamos poder lograr una instancia de concertación con la entidad que ejecuta los recursos de la sobretasa ambiental para ver qué hacemos con el río Manzana la TAPSAP tiene una serie de iniciativas a lo largo del río de reforestación siembra pero no son suficientes porque no son o no tienen las inversiones necesarias dado que nuestro recurso nos administra otra entidad entonces todos esos desechos que nosotros vemos bajan por el río cada vez que llueve deberíamos ver una reacción de la entidad de Corpamá en torno a campañas en torno en torno a reforestación en torno a drenales en torno a limpieza en torno a construcción de muros de contención en torno a una serie de iniciativas que nos permitan recuperar el río es decir nosotros con esta intervención hoy lo que queremos es hacer un llamado a Corpamá para que genere un espacio y nosotros podremos revisar conjuntamente con ellos como invertir esos recursos en los samayos en nuestros ríos que tengan un mejor impacto porque los 92.000 millones de pesos que hemos llegado a los samayos desde el 2005 a la fecha en el río Nazanale no se ven en el río Bahía no se ven en la quebrada no se ven en la quebrada Japón no se ven entonces ese es como un primer un primer bloque y a futuro que estamos haciendo para resolver el problema bueno estamos en este momento esperamos que cuando se entreguen en diciembre los tres productores nuevos que se están construyendo todas esas aguas dejen de llegar al centro por un lado por otro lado en la calle 22 ustedes se están dando cuenta se están instalando una tubería de creo que de 36 pulgadas que va a recoger parte de las aguas que bajan por la calle 22 y la va a traer a la playa de la ciudad a la bahía en la bahía está pendiente la construcción de otro box que está evaluado de 50 millones de pesos y que no están los recursos solos estarían con cargo a un proyecto que además presentará el consejo en el marco de la recuperación integral del centro que es la recuperación de un marco y la construcción de un box que entre otra cosa recoja las aguas negras y aguas limpias que hoy llevan los productores del plan centro que se hicieron hasta esta parte pero que quedaron sin salidas al marco no sé si se han dado cuenta que en el parque de los novios hermanos solores y allá en la playa hay una cosa que se hace allí es porque es un conector que llega allí que cuando no hay época de lluvia el ápano rompe por tanto esa agua se va acumulando en el conector y quedan esos olores dando cuenta con toda la cama de aire que hay a lo largo de la plaza de la ciudad entonces tenemos previsto que está diseñado ya la construcción de un box desde la 22 para conectarlo con el de la ferrocaria que está valorado en los 5.000 millones de pesos y la gran desobra para no solo la renovación de parte de las redes de agua servidas sino la construcción de un cartaginado pluvial están contemplados en la APP que está diseñada y realizada técnicamente en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio es decir en la APP de agua que no solo resuelve el problema de agua potable para la ciudad de Santa Mata sino los problemas de agua servidas y alcantarillado pluvial entonces básicamente esa es como la reflexión que queríamos hacer porque algunos enredes y esta mañana escuchaban algunos medios sobre algunas preguntas en torno a lo que estaba haciendo el distrito primero si se dan cuenta no estamos de rodazos cruzados y segundo los recursos nuestros no estamos administrando nosotros sino con mamá por tanto hacemos bastante con foco y con lo que debemos para un problema que entre otras cosas suma no solo la falta de infraestructura en redes de agua servidas sino la falta de cultura ciudadana que entre otras cosas por ejemplo desde la SPAR hemos hecho inversiones como el gran mejoramiento de la CEDO por 12 mil millones de pesos que invierte el distrito en la instalación de contenedores para el manejo de residuos sólidos donde esperamos no solo que los ciudadanos queden sus residuos para que no terminen en la calle y luego en el río sino ir en la nueva cultura sobre el manejo de los residuos es decir los contenedores que antes no estaban aquí son inversiones que hacen distrito para mitigar o mejorar en tema de los residuos que hoy vemos parte de ellos están terminando en las calles que cuando llueve terminan en la playa o en el río que cuando llueve también terminan en la playa no sé si eso era o algo que no más que agregar muy bien entonces preguntas alcalde que bueno ver que los mantenimientos de los esfuerzos se están viendo los frutos y que ya hay unas obras que van a solucionar ciertos puntos críticos de la ciudad pero hay un punto nuevo que es la vía minca por allá por el lado del cine que ha pensado sobre eso bueno esa es una obra que como saben y por eso algunos consideran que el tema es político por eso han sido nuestras observaciones a la intervención de la carrera cuarta que va a ser la gobernación a través de Ruta del Sol porque no queremos que pase lo mismo que pasa entre el barrio y el y el y y Ciudad de Quirá que se hace la vía pero no se contempla de manera suficiente y con los estudios adecuados el manejo de agua chumbia la telemetría y las pendientes entonces lo que hoy vemos es que los box que construyeron para esa zona no son suficientes para los caudales de agua que por lo menos en la otra observación hace dos días que lo hemos dado son insuficientes pero en la carrera cuarta si no se hace y es lo que hemos dicho las intervenciones adecuadas o los diseños adecuados que crucen entre gaira y rodadero cuando tengamos agua cero de semejante magnitud vamos a tener toda la edad inundada y el problema ¿y el problema va a ser para qué? para el distrito por eso no hay que no quedáramos la obra la amamos la adoramos la anhelamos soñamos con ella pero bien hecha gracias